Bueno, esta es la práctica 3.1, control PWM, en la cual nosotros controlamos el PWM mediante un monitor serial. Por la parte de arriba tenemos nuestro osciloscopio, donde nosotros visualizaremos nuestras ondas, dependiendo del valor que nosotros metamos en el PWM de 0 a 100. De este lado tenemos el programa, en el cual nosotros configuramos que los valores vayan de 0 a 100 y no sobrepasen esos valores. Bueno, continuando con la parte de proteos, vamos a tener el control PWM aquí abajo, donde vamos a ingresar valores para modificar lo que sería la onda digital del osciloscopio. Vamos a empezar con el primer valor, que sería un valor de 0. Esperamos que cargue el valor y como podemos ver, en el osciloscopio nos muestra cómo es que está el valor. Así como también en el multímetro nos aparece cómo aparece la onda. Vamos a continuar con el siguiente valor, que va a ser un valor de 50. Y como podemos ver, la onda cambia, nos muestra una onda diferente en el osciloscopio. Ahora vamos a pasar con lo que sería la última onda, el último valor, que es el de Sian. Como podemos ver, la onda se ha modificado y este sería el final de esta práctica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!